Figura como la cuarta legisladora más faltista del Senado de la República, con sólo una asistencia por cada cuatro sesiones, además de que no ha presentado ninguna iniciativa en más de seis meses de trabajo, y más bien ha aparecido durmiendo durante algunas sesiones. Es Luz María Beristain, conocida ya en las redes sociales como la Lady del Senado. Se dio a conocer después de un enfrentamiento con una empleada de la aerolínea Viva Aerobús, a quien humilló en el Aeropuerto Internacional de Cancún, después de que no la dejara abordar el avión por llegar tarde. Quiso justificarse diciendo que había estado en una reunión, donde precisamente veía el otorgamiento de un crédito para el aeropuerto, préstamo del que no existe dato alguno. Pero además, señala que se retrasó porque estuvo atendiendo a la prensa, algo de lo que tampoco existe antecedente. Mucho más importante es que estas. Tienen un criterio. Si viene un gobernador, un senador, un presidente municipal. ¿Qué? Soy tu representante en la tribuna más alta del país. Soy la persona que consigue los recursos para que estemos bien a casa. Por eso México no va a estar. Por eso es ser mundita la gente. Porque le están obstruyendo el paso a una autoridad que está yendo a conseguir recursos precisamente para nosotros los quintanaroenses. Por nueve minutos de retraso y además, a propósito, no traigo maleta. En cualquier aerolínea te hacen pasar. Pero la señorita está peleada con la vida. Porque ya vendió el boleto, ¿verdad, señorita? ¿De B.A.P.? ¿Sí lo vendió? No. Sí. ¿Lo vendió ahí para el programa? Me ganó su lana. Oye, ¿qué crees? Ya perdí el boleto, ¿eh? Pero nos vamos a ir hasta las más altas distancias. Al no recibir de la representante de la línea aérea la respuesta que deseaba, Beristain, expresó ante otros encargados que a lo mejor quien la atendía era de otro partido. Desde el que viene, una autoridad que representa a la nueva nacional, a la biblia con nueve millones de retraso y que no va a depositar, le fue negado el acceso a la cifra. ¿Puedo contar con su testimonio? Son políticas de la línea aérea. Porque me voy a llevar a la corte. Son políticas de la línea aérea. No voy a depositar. No es porque me quiero gastar de un millo en mi casa. Es porque vengo de una sesión donde estamos buscando autorizar un crédito para mejorar precisamente la aeropucia. Precisamente. Y porque me agarró la prensa. Como autoridad que soy, obviamente hay momentos en los que uno no tiene control sobre lo que sucede porque la gente que está a tu alrededor quiere que nos atiendan. Entonces precisamente estoy dejando mi maleta grande y estoy viniendo así. Porque en todas las aerolíneas hay un criterio, una flexibilidad. La gente piensa, oye, si es una representante de nosotros ante el Senado, la ayudamos porque está apoyándonos para que estoy dando recursos precisamente para beneficiarse a todos nosotros. Entonces esta es la razón de criterio, me cuesta el trabajo entenderla. A lo mejor la señorita es de algún partido distinto al mío y encontró la oportunidad de fastidiarme. No entiendo nada. Esta actitud de prepotencia no solo la ha demostrado en esta ocasión. Un video grabado cuando estaba en campaña evidencía que así se ha conducido en su carrera política, incluso antes de ser senadora. En él, la PRDista fue capturada cuando elementos de la policía municipal en Quintana Roo la detuvieron junto con otras tres mujeres para levantarles una infracción de tránsito por ir a exceso de velocidad. Beristain le responde que no tiene cara de delincuente e insiste en que la detuvo por ser miembro del PRD. ¡Pobrecita! Pero que no, pero no se ha olvidado. ¡Pobrecita! A cambio de llevar un pan a su casa, mira lo que hay que ver. Claro, está clarito. Antes de que se diera a conocer este último video, la llamada Lady del Senado ofreció una conferencia de prensa en la que dijo no volver a encenderse de esa manera. No sin antes anunciar que presentará una demanda ante la Profeco contra la aerolínea, la cual calificó como patito. Dijo que la queja la suscribiría junto a 1,800 usuarios de esa empresa, quienes también se han indignado por el mal servicio. Y pese a que en el Senado, la legisladora no ha propuesto ninguna iniciativa, luego de este altercado, se le ocurrió hacer una propuesta para que se cree una fiscalía especializada en agresiones contra políticos. Y es que según la senadora perredista por Quintana Roo, hay una satanización en contra de la clase política.